¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes tener más control sobre tu vida, más libertad para abrir tu propio camino y menos restricciones a tus elecciones? Bueno, es posible cambiando tu forma de pensar sobre cómo ganarte la vida. Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, creó el flujo de caja de cuatro vías que enmarca los cuatro enfoques para construir riqueza. En el cuadrante, el 95% de las personas controlan el 5% de la riqueza mundial, mientras que el 5% del mundo controla el 95% de la riqueza mundial. Parece bastante unilateral, ¿no? Los cuatro cuadrantes constan de 1. Empleados. Estos constituyen el 60% de todo el cuadrante y trabajan para otra persona que les paga una renta fija quincenal. El número 2 es el cuadrante de autónomos. Representan el 35% del cuadrante. Hablamos de conductores de Uber, tecnologías de cabello y uñas, etc. Ahora entrando en el 5%. El número 3 es el lado del propietario de negocio. Estos individuos representan el 4% de este cuadrante formado por propietarios de negocio que poseen su propia empresa y crean sistemas para ganar más tiempo y más dinero. Ahora entramos en el 1%. El 1% son los inversores, quienes han aprendido los secretos para hacer que su dinero trabaje más para ellos, en lugar de que ellos trabajen por su dinero. Puede ser muy difícil acceder a este tipo de información. La mayoría de las personas no conocen a nadie con este tipo de conocimiento o simplemente ni siquiera saben que existen. Ahí es donde entra en juego IEM Mastery Academy. IEM Mastery Academy tiene como objetivo cerrar la brecha entre usted y esta información limitada. Con nuestro programa le proporcionamos acceso a comerciantes y emprendedores de clase mundial, con el objetivo de alentar a las personas a ser más autosuficientes, permitiendo la búsqueda de una vida apasionada, satisfactoria y orientada a propósitos. Hacemos esto en nuestro sistema de cuatro pasos. Primero, tenemos la Academia de Mensajería Instantánea. Esta será su videoteca en la que se le proporcionarán más de 100 vídeos y más de 24 horas de vídeos instructivos, que van desde el nivel principiante hasta niveles intermedios y avanzados de comercio y emprendimiento. Nuestras academias están diseñadas para ser flexibles con su estilo de vida ocupado, al tiempo que le permiten aprender a su propio ritmo. La Academia de Mensajería Instantánea consiste en Forex, criptomoneda, Forex de alta frecuencia y comercio electrónico. Échenos un vistazo más de cerca, ¿sí? La Academia FRX está diseñada para llevarle de la A a la Z sobre cómo operar con los mercados de divisas. Forex, que es la abreviatura de divisas, es el cambio de una moneda de un país a otro. El mercado de divisas es el mercado financiero más grande y líquido del mundo, que genera más de 6,6 billones de dólares al día. Está abierto las 24 horas del día, los 5 días de la semana, dando a los comerciantes la capacidad de ganar dinero con la fluctuación de las monedas simplemente comprando o vendiendo. Guerras, noticias económicas y muchos otros factores afectan a las monedas a lo largo de los días, lo que contribuye a la fluctuación de las monedas dadas. Esta Academia está diseñada para llevarle de la A a la Z sobre cómo operar dentro de los mercados de divisas. DCX, dinero digital. Todo el mundo ha oído hablar de Bitcoin en estos días, pero ¿qué es? El mercado de criptomonedas es el mercado que está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es un sistema de pago peer-to-peer donde las transacciones se mantienen en una cadena de bloques que promueve la seguridad de los pagos. Estas monedas digitales que se pueden utilizar compran bienes y servicios digitales. En este mercado, en total circulan más de un billón de dólares diarios, que sumado a los 6,6 billones de los mercados de divisas, hacen un total de casi 8 billones de dólares diarios. HFX. Opciones binarias. Similar al mercado de divisas, en un estilo de negociación de ritmo más rápido. Binario significa que el resultado es binario. ¿Sí o no? En este tipo de negociación, el usuario compra cuando cree que el precio va a subir, un par de acciones, índices, materias primas o divisas. O coloca una opción de venta cuando esas mismas instrucciones son bajistas. Una ganancia produce una cantidad fija de beneficios, mientras que una pérdida produce la pérdida de inversión de su valor dado. Actualmente es uno de los estilos de trading más populares debido al estilo de negociación minuto a minuto, dentro y fuera. ECX. E-commerce es la compra y venta de bienes online. El consumidor o empresa compra directamente a través de la tienda que creó él o los productores, y la tienda actúa como intermediario que completa el pedido a través de un mayorista. La mayoría de las ventas por Internet hoy en día se deben al comercio electrónico, dada la adaptación de muchos negocios al nuevo paradigma digital para que su empresa produzca ventas. Estamos entrando en la era dorada de los negocios digitales, y no hay mejor momento para crear una tienda de e-commerce que hoy. Paso 2. En vivo. Después de haber completado la Academia de Mensajería Instantánea, está oficialmente listo para en vivo. En vivo es el latido de su educación. Usted tendrá acceso a nuestra plataforma educativa en tiempo real, que cuenta con más de 100 comerciantes profesionales. Estos operadores están negociando en vivo y en directo justo delante de usted durante las horas pico de negociación, mientras que responden a sus preguntas. Ajuste estas sesiones con su apretada agenda porque le tenemos cubierto con más de 1.000 horas a la semana y casi 24 horas al día los 7 días de la semana de educación en vivo. Paso 3. Aplicaciones. ¿Es usted alguien que siempre está de viaje? Estupendo, tenemos aplicaciones para eso. Se le notificará cuando uno de nuestros educadores vea una posible operación comercial en el mercado. Con fines educativos, estas notificaciones le dirán cuándo es potencialmente un buen momento para comprar y vender. Paso 4. Aprender a operar solo puede ser intimidante. Esta es la razón por la que tenemos las comunidades comerciales más grandes del mundo. Manténgase al día con las noticias y el análisis técnico y obtenga sus respuestas en nuestras salas de chat en vivo. Usted tendrá acceso a sesiones tanto de grupos pequeños como de tutoría. Por último, pero no menos importante, conecte a una de nuestras comunidades locales cerca de usted. Olvídese de Netflix y relájese. Muchos de nuestros estudiantes y educadores de todo el mundo tienen relajadas sesiones en vivo durante la semana dentro de sus comunidades locales. En este punto probablemente se esté preguntando cómo puede empezar. Gran pregunta. Como cualquier universidad, tenemos una matrícula. La matrícula para la Academia de Maestría de IM es un pago único de 325 dólares y luego una matrícula mensual recurrente de 275 dólares al mes. ¿Quiere obtener su matrícula mensual gratis? Al igual que Amazon, Netflix, Airbnb y Uber, tenemos un programa de referidos. Tiene sentido para usted y también tiene sentido para nosotros. Así que si refiere a dos personas a IM Mastery Academy, su suscripción mensual será gratuita. ¿Quiere empezar su propio negocio en casa? Usted puede convertirse en un IBO en nuestra empresa, propietario de negocios independientes, y recibir un pago por referir a la gente a nuestra academia. Al convertirse en un IBO, recibirá 50 dólares por todos los que se inscriban personalmente en la empresa. Si refiere a tres personas, la empresa comenzará a generarle un ingreso pasivo. Un ingreso pasivo es el tipo de ingresos que tienen la mayoría de las personas adineradas. Desglosemos cómo funciona IM Mastery. Si refiere a tres personas, la compañía le pagará 150 dólares por mes. La mejor parte no tiene que hacer esto solo. Cuando las personas que refirió a la compañía traigan un total de 12 personas, le pagarán 600 dólares al mes. 30 personas, 1.000 dólares al mes. 225 personas, 5.000 dólares al mes. 500 personas, 10.000 dólares al mes. Si quiere ir rápido, vaya solo. Si quiere llegar lejos, vayamos juntos. Y usted está aquí ahora mismo, con nosotros. Vamos a impactar a un millón de personas. ¿Será usted uno de ellos?